Que te alaben, Señor, todos los pueblos. ¡Aleluya! Ten piedad de nosotros y bendícelo. Vuelve, Señor, tus ojos a nosotros. Que conozca la tierra tu bondad y los pueblos tu obra salvadora. Que te alaben, Señor, todos los pueblos. ¡Aleluya! Las naciones con júbilo te canten, porque juzgas al mundo con justicia. Con equidad tú juzgas a los pueblos y riges en la tierra a las naciones. Que te alaben, Señor, todos los pueblos. ¡Aleluya! Que te alaben, Señor, todos los pueblos. ¡Que los pueblos te aclamen todos juntos! Que nos bendiga, Dios, y que le rinda honor el mundo entero. Que te alaben, Señor, todos los pueblos. ¡Aleluya! 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 ¡Aleluya!